No sé en qué me inspiré, tal vez en Halloween Así que vamos a ver algunas de las cosas que reuní para conseguir este estilo en plan todo en negro, negro total de luto o como quieras llamarlo En primer lugar tenemos la máscara de Z, hecha neopreno y de color negro mate, tiene un aspecto atractivo y funciona muy bien, es una innovación bastante impresionante Estoy seguro que muchos de vosotros estáis al corriente de las nuevas regulaciones sobre las máscaras faciales, éstas incorporan un filtro de carbón activo Y lo que más me gusta es que sea de neopreno, ya que se mantiene caliente en invierno y fresca en verano, por lo que te permite usarla cómodamente todo el año, lo cual es muy agradable También tiene estas pequeñas válvulas, como en muchos otros modelos, que te permiten expulsar el aire que exhalas y evitan que se condensen los cristales de tus gafas, eso es algo que me encanta Y además una tira de velcro ajustable, hace que ponérsela sea mucho más fácil que las máscaras 3M, de la vieja escuela, pudiendo ponértela junto a otras protecciones No tienes que deslizar el elástico en tu cabeza, ajustarlo y apretarlo, tan solo pasas una simple tira de velcro alrededor y listo Y te proporciona una muy buena filtración, con filtros de carbón activo reemplazables, en general me gusta mucho Va a ser muy beneficiosa para mantener tus pulmones sanos, ya sabes, para evitar que tengas enfisema, neumonía u otro tipo de infecciones de las vías respiratorias superiores Hay casos como el de diabetes, que tuvo que someterse a una cirugía nasal, porque con el tiempo, inhalar el serrín del taller, puede acabar siendo un gran problema Es genial llevarla, te mantiene salvo y te da un aspecto moderno, echa un vistazo a recetamas.com o en el enlace a continuación en la descripción Para serte sincero, el Zetamask me envió todo esto, aunque igualmente lo habré comprado, es increíble, no solo funciona muy bien, sino que además te da un aspecto genial Y a continuación, vamos a echar un vistazo al Isotunes Pro, en negro mate, estos son en parte los responsables de todo este reto Los recibí para un sorteo hace un tiempo, en color naranja de alta visibilidad, y ahora, han lanzado estos nuevos, en negro mate Tienen las mismas funciones que los antiguos Isotunes Pro, pero ahora en negro mate, por lo que se ven un 100% mejor, ¿verdad? Ventajas del Isotunes Pro 10 horas de duración de la batería Protección IPX4, a prueba de sudor y salpicaduras 27 decibelios de reducción de ruido, básicamente, son unos zapones para los oídos, por lo que son cómodos y se ajustan perfectamente Ni siquiera tienes que escuchar música para que cancelen el sonido, de hecho, hace un par de días los estuve usando cuando afinaba un par de tablas con mi cepilladora Y funcionaron a la perfección, así que me gustaron de veras El único inconveniente, es que solo tiene 85 decibelios de máxima salida, según la regulación vigente, para poder ser utilizados en lugares de trabajo Es lo máximo que la OSHA, permite para poder usarlos todo el día en el trabajo Es algo a tener en cuenta, si piensas usarlos para ir a correr o algo así, son realmente bonitos, aunque un poco caros, unos 80 a 90 dólares americanos Pero supongo que si los comparas con los cipolls u otro tipo de auriculares bluetooth, entonces están en la misma liga y además con una duración de batería mejor Tienen un micrófono con cancelación de ruido y son muy prácticos en el taller, para poder escuchar tu música, tus podcasts o esas voces locas en tu cabeza En definitiva, lo que te haga sentir mejor, puedes verlos en isotunes.com o en el enlace a continuación en la descripción Son realmente impresionantes, yo los uso todos los días A continuación no vamos a ver estas gafas Pyramid Aproveché esta oportunidad para resolver un par de problemas que tenía, y no solo para lucir genial Estas gafas tienen una cobertura total de 180 grados, son resistentes a los impactos y a la condensación Ya que incorporan una doble capa de plexiglas Me gustan porque evitan que el polvo y las pequeñas partículas Entren por debajo de las lentes o las gafas de seguridad, con su protección y sellado total Y también tienen protección ultravioleta, no es que necesites un taller Pero ciertamente es útil si trabajas al aire libre y son muy agradables Ya que incorporan una correa elástica segmentada, como de conexión rápida, en la parte posterior Así no tienes que quitarte el resto de EPIs A la hora de ponértelas, eso hace bastante más probable que las utilice Porque no tengo que quitarme nada Es importantísimo proteger tus ojos, pueden alcanzarte pequeñas partículas Y es muy fácil dañarse la córnea Así que además de mantenerte a salvo, quedan muy bien, son muy lindas Y hasta aquí todos los equipos de protección personal para el taller que pude reunir Y a qué más podría darle este mismo tabado en negro absoluto ¿A la vara de empuje, o quizás, a mi bloque de empuje? Sé que nadie va a conseguir que los equipos de protección personal tengan algún atractivo Pero me alegro de que haya gente, mucho más genial que yo, que lo esté intentando Y si algo tiene un buen aspecto, es cómodo y fácil de usar Definitivamente, es más probable que acabes usando Así que solo deseo recordarte, como siempre hacen los membrons Que no olvides nunca usar tu equipo de seguridad adecuado Cuando uses una herramienta, ya sean gafas de seguridad Yo las utilizo siempre, un respirador o una mascarilla O si se trata de protección para los oídos, cuando alguno de los niveles de ruido Súpera los 90 decibelios, asegúrate de usar todas esas cosas Porque puede que no duela mucho ahora, pero hazlo durante 20 años y acabarás en mal estado He conocido a muchos tipos continitos Y he conocido a muchas personas con enfisema y otras enfermedades pulmonares Por estar rodeadas de productos químicos nocivos, serrino y polvo O fácilmente, sin usar la protección ocular adecuada Puedes acabar hiriéndote las colonias y dañando tu vista Así que esta fue una forma amena para que no te olvides Que debes cuidar tu seguridad en el taller Y recuerda, mantén tus herramientas afiladas y tu mente, aún más afilada Y recuerda, mantén tus herramientas afiladas y tu mente, aún más afilada